Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítenos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Muy buenos días, bienvenidos a un video más acerca de las matemáticas. En esta ocasión veremos el dominio y el rango de funciones algebraicas. Me presento, mi nombre es Gonzalo Hernández Hernández, catedrático del Bechidato General en la Escuela Superior de Huajutla. Espero les agrade esta presentación que vamos a realizar. Y bueno, pues este tema corresponde a la asignatura de la matemática, el cambio. Y bueno, pues entrando un poquito en contexto sobre lo que vamos a estar viendo, pues estaremos trabajando sobre el análisis de funciones. Para ello es necesario que los estudiantes ya sepan muy bien a qué se refieren los conceptos que tenemos en esta lámina. Tenemos en primer lugar la regla de correspondencia. Para esto el alumno ya debería saber que una regla de correspondencia es una expresión algebraica que permite que a cada valor de x le corresponda un solo valor de y en el plano cartesiano. Que la variable independiente es aquella variable que aparece en la función y que puede tomar valores libremente. Normalmente la expresamos mediante la letra x, pero también es posible expresarla con alguna otra literal siempre y cuando sea de las últimas letras del alfabeto. La variable dependiente por su parte es la literal que aparece en nuestra función o ecuación y que corresponde a la variable que está sujeta al valor que tome la variable independiente. Normalmente la representamos mediante la letra y. El tipo de función se refiere a la clasificación que le corresponde a cada una de las funciones según la forma en que está escrita su regla de correspondencia. Entonces estos conceptos que son bastante básicos el alumno ya las debería dominar para que posteriormente cuando ingresemos a dominio y rango de una función y se recalquen estos términos pues sepan a qué nos referimos. Entramos entonces de lleno con el tema de dominio y rango. Veamos primeramente qué es el dominio. El dominio se refiere al conjunto de todos los valores que puede tomar nuestra variable independiente x, la cual hace que nuestra función tome sentido al momento de realizar alguna operación. La manera en cómo nosotros la podemos representar matemáticamente es escribiendo una D mayúscula y con un subíndice la letra F para referirnos al dominio de la función. Por otra parte, el rango o también denominado imagen es el conjunto de valores que resultan para cada uno de los valores que fueron definidos en nuestro dominio. Y en este caso nos estaríamos refiriendo a los valores que puede tomar Y. La manera en cómo los representamos simbólicamente es a través de una R mayúscula y con un subíndice para referirnos a la función a la cual le estamos indicando el rango. O también en vez de R mayúscula podemos usar una I, ya que rango es lo mismo que imagen. Y aquí en esta lámina tenemos una representación gráfica que nos puede dar una idea clara de cómo es que se relacione el dominio con el rango. Observemos la primera figura. Tenemos un conjunto de valores X que conforman la parte del dominio y a la derecha tenemos otro conjunto de valores para Y que dan sentido al rango. Entonces, recordando un poquito el concepto de función, nos dice que para cada valor de X le corresponde un valor en Y. Y a la derecha tenemos otra ilustración que de igual manera nos da una interpretación de cómo es que esto se podría ver a través del plano cartesiano. Observemos que el recorrido que hacemos en el eje de las X es a lo que nosotros le vamos a llamar dominio y a los valores que obtengamos en el eje de las Y es a lo que vamos a denominar como rango. Por tanto, una vez que ya hemos visto estos dos conceptos, vamos a proceder a realizar algunos ejemplos sobre los cuales estaríamos calculando tanto dominio como el rango para unas unas funciones. Tenemos en primer lugar el siguiente, la siguiente tabla que nos va a ayudar a determinar cómo es que se podrá obtener tanto el dominio como el rango. Para obtener el dominio tenemos esta tablita que nos va a servir y sobre la cual nos vamos a estar apoyando. Para obtener el dominio, primeramente tendremos que identificar el tipo de función que estamos analizando. Si nuestra función es polinómica, por defecto, su dominio tendrá que ser el conjunto de todos los números reales. Es decir, nos estaremos refiriendo al intervalo que va desde menos infinito hasta más infinito. Si nuestra función fuera una función racional, entonces su dominio va a estar determinado por todos los números reales, excepto aquellos valores del denominador que hagan que este valga cero. Si nuestra función fuera una función radical, o sea que tuviese una raíz de cualquier grado, entonces su dominio va a ser aquel siempre y cuando haga que nuestro radicando sea mayor o igual a cero. Para casos particulares analizaremos únicamente radicales de grado 2 o de grado par. Y para obtener el rango tendremos que despejar a la variable independiente x y de esa forma, una vez haciendo este despeje, nos apoyaremos nuevamente la tablita que tenemos en la parte de arriba para tomar esos mismos criterios y obtener el rango. Procedemos con unos ejemplos. Comenzamos con el primer ejemplo. Aquí se nos pide hallar tanto el dominio como el rango para la función y es igual a 4x cuadrada más 1. Aquí a la izquierda tenemos la obtención del dominio. Lo primero que hay que hacer es despejar a y. En este caso nuestra ecuación ya está escrita en términos de x, está completamente despejado, por tanto procedemos a recordar los criterios que manejábamos en la tabla de la lámina anterior. La tabla anterior nos decía que si nuestra función es una función polinómica, su dominio por defecto tendrá que ser todo el conjunto de números reales, es decir, el intervalo que va desde menos infinito hasta más infinito. Por tanto, en este caso ese sería su dominio, dado que y es igual a 4x cuadrada más 1, es una función polinómica. Ahora continuamos con el rango. Para obtener el rango se debe tomar la función original y se debe despejar a la variable x. De este lado tenemos el procedimiento que nos ayuda despejar a despejar a x. Más 1 pasa como menos 1 del otro lado de la desigualdad. Este 4 que está multiplicando pasa dividiendo y la potencia cuadrada pasa al otro lado como radical. De modo que nos quedó una función radical. Según el criterio de la tabla se debe tomar el radicando y menos 1 sobre 4 y esto se debe, con esto se debe establecer la desigualdad mayor o igual a 0. Teniendo esta desigualdad se resuelve y se obtiene la solución de que y es mayor o igual a 1, misma que está graficada a la derecha aquí en el eje y. Observemos que se ha identificado el valor de y igual a 1 y siguiendo lo que nos dice la solución de esta desigualdad, la parte sombreada en amarillo representa su solución. Por tanto, el rango está dado por el intervalo que va desde 1 como extremo cerrado hasta más infinito, que es un extremo abierto. Una vez que ya tenemos tanto el dominio como el rango para esta función, en el plano cartesiano al momento de graficarla podemos verificar que efectivamente el dominio va desde menos infinito hasta más infinito y que el rango de nuestra función va a partir de 1 y se eleva hasta más infinito. Continuamos con un siguiente ejemplo. Tenemos ahora la función racional y es igual a 3x menos 1 dividido entre 2 más x. Para obtener el dominio la variable y debe estar despejada. Una vez despejada aplicamos los criterios que teníamos en la tabla de una lámina anterior. Misma que nos decía, si la función es racional se toma el denominador y se establece la condición de que esta debe ser diferente de 0. Haciendo el despeje, el 2 es positivo, pasa negativo y obtenemos que x debe ser distinto de menos 2, misma que está representada gráficamente a través de este eje x, la cual nos indica que la solución va a estar dada por todos los números x que van desde menos infinito hasta antes de menos 2 y después de menos 2 a extendiéndose hasta más infinito, misma que puede expresarse en su notación de intervalos de la siguiente manera. El dominio de nuestra función va a ser igual a el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 2, unido con el intervalo que va desde menos 2 hasta más 2 y ese sería nuestro dominio. Para hallar el rango, tomamos nuestra función racional y en este caso vamos a despejar a la variable x. Para despejarla tomamos 2 más x que está dividiendo y pasa multiplicando del otro lado de la desigualdad. Posteriormente desarrollamos el producto y por 2 más x quedándonos 2y más xy. Enseguida lo que hacemos es tomar a los términos que tengan a la variable x, dejándolos en la parte izquierda de la desigualdad y a los demás términos los movemos a la parte derecha quedándonos lo que tenemos en este renglón de procedimiento. En este caso, en la parte izquierda de nuestra igualdad tenemos 3x menos xy, misma que factorizado nos puede quedar como x que multiplica a 3 menos y y este factor pasa dividiendo al otro lado de la igualdad quedándonos entonces que el despeje para x nos resulta una función racional. Según el criterio que debemos tomar, se toma en este caso el denominador 3 menos y y se establece la condición de que esto debe ser diferente de 0. Por tanto, resolviendo esto aquí obtenemos la solución de que y debe ser distinto de 3. Esta solución y distinto de 3 la tenemos graficada a la derecha. Aquí tenemos el eje y. Observen que se ha identificado a y igual a 3 y según la solución obtenida, los valores legales para y son los que están por arriba de 3 y por debajo de 3, mismas que están sombreadas en amarilla. Por tanto, su rango va a estar determinado por el intervalo que va desde menos infinito hasta 3 unido con el intervalo abierto que va desde 3 hasta más infinito. Una vez que hemos obtenido el dominio y el rango para esta función procedemos a generar su gráfica en GeoGebra y podremos darnos cuenta que efectivamente el dominio en el eje de las x va desde menos infinito y se detiene o se corta en x igual a menos 2. Posteriormente continúa el trazo de la gráfica desde menos 2 extendiéndose hasta más infinito. Para el caso del rango también podemos comprobar que efectivamente nuestra función toma valores en el eje de las y partiendo desde menos infinito hasta 3 positivo. Hay un corte y después se continúa desde 3 hasta más infinito en nuestra gráfica. Este es el segundo ejemplo. Continuamos con el tercero y aquí tenemos que se nos pide hallar el dominio y el rango para la función y es igual a la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrada. Debido a que aquí se trata de una función radical, entonces procederemos a realizar lo siguiente para hallar su dominio y su rango. En el dominio debe estar despejada la variable y. En este caso ya lo está. Por tanto continuamos aplicando los criterios que teníamos en la tabla de las primeras láminas. La tabla nos dice que cuando se tenga una función radical se debe tomar el radicando 9 menos x cuadrada y esto se debe escribir como una desigualdad mayor o igual a 0. Haciendo las resolviendo esta desigualdad podemos obtener que 9 menos x cuadrada es una diferencia de cuadrados misma que factorizado nos queda como 3 más x multiplicado por 3 menos x y resolviendo esta desigualdad llegamos a la solución de que x debe ser mayor o igual a menos 3 y la otra solución es que x debe ser menor o igual a 3. Por lo tanto estas dos soluciones las podemos representar gráficamente en una sola recta que es la que observamos aquí al final. Tenemos el eje las x y aquí en este eje se ha representado ambas soluciones que la parte sombreada en amarillo corresponde a que x es mayor o igual a menos 3 pero a su vez también x es menor o igual a 3. Por tanto el dominio, el dominio de esta función está dada por el intervalo cerrado que va desde menos 3 hasta 3 siendo este la solución para el dominio. Ahora continuamos con el rango. Para hallar el rango recordemos que se debe despejar a la variable x. La radical o la raíz cuadrada pasa al otro lado de la desigualdad como potencia cuadrada. 9 que es positivo pasa negativo al otro lado de la desigualdad y este menos hace que los dos términos que tenemos del otro lado de la desigualdad cambien en signo quedándonos como x cuadrada es igual a 9 menos y cuadrada. Posteriormente la potencia cuadrada pasa al otro lado como radical de modo que una vez despejado a x lo que nos ha resultado es una función radical. Según los criterios de la tabla siempre que se trate de una función radical se debe tomar el radicando 9 menos y cuadrada y esta debe quedar escrita en una desigualdad mayor o igual a 0. Aquí en este caso tenemos nuevamente una diferencia de cuadrados misma que factorizado nos queda de esta manera 3 más y multiplicado por 3 menos y. Y resolviendo esta desigualdad obtenemos la solución de que y debe ser mayor o igual a menos 3 y de que y debe ser menor o igual a 3. Por tanto estas dos soluciones al representarlas en nuestra recta del eje y que es la que tenemos aquí a la derecha podemos identificar ambos valores. Tenemos este primer extremo de que y es mayor o igual a menos 3 y este otro extremo que está sombreado en gris corresponde a la solución x es menor o igual a 3. Pero si recordamos no existen nuestra función original es una función radical misma que por lógica no vamos a obtener resultados negativos al extraer una raíz cuadrada. Por tanto el rango quedará comprendido desde 0 desde el valor 0 hasta el valor de 3 positivo lo cual está sombreado en amarillo y mismo que está expresado de manera en notación de intervalos de este lado quedándonos que el rango de nuestra función va a ser igual al intervalo cerrado que va desde 0 hasta 3. Para constatar estos resultados vamos a proceder a graficar esta función en geogebra obteniendo esta región geométrica en la cual podemos constatar que efectivamente nuestro dominio en el eje de las x va desde menos 3 hasta 3 y para el caso del rango tomando en cuenta el eje de las y se grafica desde 0 hasta 3 positivo. Esto para este tercer ejemplo y de esta manera es como estamos concluyendo el tema de dominio y rango de una función. De mi parte es todo. Espero les haya sido de mucha utilidad este vídeo y nos vemos en la próxima.